¡Encontré el pan! ¡Buena, compadre! ¡Ya tenemos algo! Ah, no, aguanta, aguanta. Está re contra duro. Este pan es de la semana pasada. No, pero este pan seguro lo está guardando ella para hacer budín. Ya, ya. Encontré la mantequilla, la mermelada y la jamonada. Ya, pero no sirve nada sin pan. ¡Ya va a aparecer! ¡Qué fin! Busquen bien, porque estoy de hambre, por favor, un poco rápido. Oye, empecé a criticarnos. ¿Dónde está la Charo? La Charo, siento el mercado. ¿Al mercado? Se acaba de ir a hierro. No, Feli, te estás confundiendo. No, no me estoy confundiendo. Siento el mercado, estoy diciendo. Pero... Oye, ¿ya buscaron el pan en el horno? En el horno. Ah, pues está en el horno. ¡Sí, aquí está! Pero, a ver, no, no. Es imposible que la Charo se vaya dos veces al mercado. Ella es muy organizada. Pancito, pancito. Ah, no ser que haya sido por otra cosa. Como, no sé, de repente un verdulero guapetón. O un carnicero musculoso. O un pescador bronceado por la inclemencia del sol de los árboles. Oye, ya basta. Dejen de hablar tonterías. La Charo no le haría eso al coqui. ¿Qué habla, na? No, que parece que a tu mamá... ¡Oye, Tito! Que la Charo se fue al mercado sin avisar. Y está moviendo el combate. ¿A que no les contó? Me va a preparar un almuerzo. Una comidita ahí para pedir de mano. ¿Qué? Y ustedes pensando mal. Qué hueva. Qué palta. ¿Es hoy? ¿Para qué esperar más? ¿Para qué esperar? Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Ahora sí, por favor, me hacen un minuto de silencio. Voy a confirmar con la ganadora de la lotería. Sí, sí, sí. Ya más a lo mejor no voy a hacer que la pati haya hecho otros planes. Claro, porque como está con su mamá acá... Claro. Su mamá es un plansazo. ¿Aló, Joel? Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué planes para hoy? Hoy, nada. Aquí todo está patafo arriba. Mi mamá y sus cosas. Bueno, ya te contaré luego. Mmm. Mmm. No. Mmm. No. ¿Y ese ruido? ¿No estás en tu casa? Sí, sí, estoy acá. Es mi mamá. ¿Aso? ¿Qué? ¿Come como camionero? Ya, venganse a almorzar. ¿Hoy? No, no, no creo que hoy sea buena idea. No, sí es buena idea. Venga, mi viejita está haciendo un almuerzo especial para la ocasión. ¿Ocasión? ¿Qué? Ah. Yo voy, yo voy de todas maneras. ¿Sabes qué emoción? Con tu viejita, pe. Hay que ser oficial. ¿O no? No, mi mamá no puede hoy. Es que mi mamá tiene visita. Ay, ay, ay. Qué rapidita había sido, ¿ah? Pero ya es normal que venga con quien quiera. ¿Ya? Venga, venga nomás. Ya, listo, cerrado. Las espero. ¿Que vaya con quien quiera? Eh, no, 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 Joel. Amor, amor, no, no. Amor, yo te amo. Ay, tú cállate. No hablo mexicano. Por Dios. Ay, hija, tranquila, no te estreses. Así empiezan todas las parejas. Mamá, ninguna pareja. No voy a seguir tu plan y deshazte a este gringo, ya que nos han invitado a un almuerzo en la casa de Joel. Voy a cambiarme. ¿Problemas? No, no, te crisis. Pati es latina. Oh, latina, hot star. Baila, baila, baila bonita. Baila, baila, baila para... Tiquitiquita. Listo. Ay, Joel, ¿qué haces, hijo? Mira, acá pasando revisión técnica con los muchachos. Está bien, está bien. Tiene tu murciela un poquito, pero... ¿Qué? Pero no, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal el alacrame? El limoncito ahí, está bien. Está mejor, está mejor con su jabón. Repita, está perfecto. Por favor, hoy día tiene que salir todo bien. Ajá. Encontré un cabrito en el mercado. ¿Cómo? Voy a preparar un seco de cabrito. Ah, pero me pesifica. Siempre, claro. Ay, buenazo, con eso. Impresiona a mi suegra, ve. Ah, la impresionante es ella. No me hagas acordar, compadre, que... Uy, sí, ya sabe, compadre. Ya están fijando a la suegra, ya. ¿Pero qué? No, primero la pedida, pero no sean así. Bueno, sí, sí, es verdad, pero como para eso todavía falta, nosotros a chambear, compadre. Vamos a dar un par de vueltas. Listo. Charito, nos avises cuando esté listo el clavio. Digo, carito. Tomás, yo le doy un aviso. Bueno, buenas. Hola, Gastón. Hola, Gastón. ¿Hoy en feriado o qué? ¿Qué pasa? Tenemos tres autos por entregar. Ah, no, no, escúchame. Por favor, cúbreme, Pia Gasparín. Es que hoy día va a venir mi suegra y mi paticita acá a almorzar y mirá lo que le voy a dar. Ay, ay, ay. Se ve que tú sí quieres a la suegra. Ah, no, 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 no se está nada, Pia. ¿Cómo va a ser para la suegra? Es para la paticita, Pia. Le van a pedir la mano hoy día. ¿En serio? ¡Felicidades! Oye, qué bueno. Paticita es una gran mujer. Te ganaste, hermano. Sí o no, que es una linda chica y hacen una linda pareja. Claro, que hacen una linda pareja. Mi paticita, Pia. Sí, lo máximo. ¿Qué tal? ¿Está bonito o no? Y esto es de verdad, ¿no? ¿De verdad? No, Pia, va a ser bamba. No, 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 lo digo porque este es oro macizo. ¿Sí, Pia? Tiene una buena piedra. Sí o no, como yo. Esto te ha costado fuerte, ¿eh? ¿Qué? ¿No me hagas que estás endeudado con esto? No, 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 yo ya no me vuelvo a endeudar, ya, tranquilo. Solo lo encontré en una buena oportunidad, Pia. ¿Y tú sabes? ¿Qué? No te estás metiendo en problemas, ¿no? Ah, papá, por favor, nada que ver, todo bien. Todo a lo legal. ¿Seguro? ¿Seguro, Pia? Seguro, hola, Marín. Anda tú a ver los carritos, que no se arreglan solos, Pia. Anda, chequea. Ahí te das una vueltita, ¿sabés o no? Mira, yo llevo más tardecito, Pia. Me aguardo un poquito. Claro que sí, Gaspar, claro que sí. Ay, Gaspar, bien eso. Con cuidado. Tranquilo. ¡Nos vemos! Hasta luego. ¿Hijo todo bien con Gaspar? Lo veo un poco preocupado. No, no, muy bien. Viaja solo que se ha puesto un poquito nervioso. Seguramente que ahora la tía Trier le va a pedir una roca igual, Pia. ¿Qué estás diciendo? Porque es una acusación muy grave. Tere, ese anillo con esa rocaza cuesta más que todo el taller y los carros de los clientes juntos. A ver, pero el hecho de que un anillo sea paro no quiere decir de que sea robado. ¿Y de dónde lo va a sacar? Ay, no sé, pues una herencia. ¿Quién le iba a regar algo, Joel? ¿Su mamá? ¿Don Gil? ¿O su papá que tiene como cinco familias regadas por todo el Perú? Ay, por Dios, ese lucho, de verdad, es un caso. ¿Dónde andará? A mí me preocupa, Tere. Porque si Joel está en malos pasos, yo tengo que zafar de acá. Porque si algo pasa, ¿quién se va a preso? Este pechito. No, 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 mi selva negra, yo me muero sin ti. No, no te mueras. Lo que tenemos que hacer es hablar con él. Decirle que le entregue el anillo a su dueño. ¿Pero cómo le vamos a decir eso si hoy es la pedida de mano? ¿Qué quieres, que tu sobrino se vaya a preso? O peor aún, ¿quieres que Patty también se vaya a preso? Ay, te imaginas, eso sería una tragedia. En su luna de miel y presos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que impedir que la Patty reciba ese anillo. Sí, está bueno, ¿eh? Está bueno, heredito, ¿no? Sí. Gin, gin. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás esa gente brava? Joel, ¿qué tal? Maldito Mike, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ay, bien, bien, bien. ¿Qué van a hacer ahora en el almuerzo? ¿Tienen planes o no? Un vuelo a París y regresamos para el lonche. Gracioso, mi amor. Como tú, que graciosito. Gracias, gracias. Oye, cáiganse pega, mi gato. Vayan a mi casita un rato, bebé. Mi mamá va a hacer un... un seco de cabrito. ¿En serio? Bueno, yo no como cabrito, pero nos acompaña feliz. Yo también feliz. La señora Charo cocinó buenazo. Gracias, Joel, gracias. Sí, sí, sí. Haciendo buenazo. ¿Qué? ¿No me van a preguntar por qué los invito o qué? ¿Y por qué nos invitas? ¿Estás haciendo profondos para algo? Ah, ya, ya. Es como una pollada, pero con cabrito. Es una cabrada, bailada, lo debo así. Qué gracioso eres, qué gracioso. No es nada de eso, pero es gratis. Es gratis. Eso. Hay una gran razón. Voy a pedirle la mano oficialmente a mi señorita enamorada. No. No, no me digan. Sí, sí, sí. Ay, Joel, estoy muy contenta por ti. Yo también estoy contento por mí. Ay, felicitaciones, era hora. Sí, gracias. De verdad, amigo, te lo mereces. Te mereces ser feliz. Eso sí, pobrecita ella, pues, ¿no? Ella sí no se lo merece. No, no quiero renegar. Estoy muy feliz, maldito gringo trazador. Estoy muy feliz así, estoy contento. Sí. ¿Y lo vas a hacer así, con todas las formalidades? Así, con todas las cremas. Ven, ven, ven. ¿En serio? Estamos aprovechando que ha venido su vieja para pedir la mano con todas las de la lepa. Bien. Buena. Bueno, por poco te nos adelantas. Macarena, por favor, cambia de mano a mi lado. Aquí. Ah, mira, mira, ve. Mira, mira. Ah, qué bonita. Sí, sabía que estás esforzado, pero no muy simple, para mi gusto. Bueno, yo soy feliz con mi anillo. Me encanta mi anillo. No, no has visto. Qué maravillas. No se puede comparar con el que yo le voy a dar a mi señorita enamorada. Ay, Joel, no seas picón. No, en serio. Tú no tienes la menor idea de lo que va a dar un anillo como ese. ¿Por qué eres así? Todo es completo contigo. Como ese, como ese, no sé. Esa es la cuarta parte del mío, mira. Ay, Joel, es imposible que... Vale, es un anillazo, Joel. Uy, uy. Traco secha, pe. ¿Esto es de verdad? Ah, no, de mentira, vosotros. No, no, no. Ahí está, pe, de verdadcito, pe. Sí o no. No voy a estar regalando yo tonteras. Hay que... Aro de rocío. Nada que ver, pues. Yo no regalo ahí minucias. Cosas... ¿Qué es eso? Nada que ver, pe. A mí me gusta igual, mi amor. Sí, está bien, pe. Estás enamorada, pe. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya. Entonces los espero, ¿ya? Cada vez más tarde, ¿ya? Ya. No desayunen, no desayunen. No coman nada. No desayunen, hijo. Joel, está loco. Está loco. O sea, ¿cómo va a regalar ese anillo? Se va a andar de odiador para toda su vida, se pruebo. Está loco, pe. Loco de remate, pues, ¿no? Bueno, estoy enamorado, pues. Amor, yo... Los enamoras hacen locuras, pues, mal. Ya, está bien. Aún no hacen locuras. Yo estoy loco por ti, pero no... Me voy a gastar toda mi peta en un anillo, ¿no? O sea, no tiene sentido eso. Bueno, yo sé que tú me amas y él... Bueno, él adora a Paty, ¿no? Amor, yo también te adoro. Yo pagué tu rescate, ¿no? ¿Sabes qué, Mike? Al loco. ¿Sabes una cosa? Parece conocido ese anillo. No sé dónde lo he visto. Hoy le pido la mano a la Paty. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!